En grande silbo sea Dios, en esta reunión, en esta reunión, alegres juntos a una voz, dad gloria, 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 dad gloria a nuestro Dios. Gloria, dad gloria a nuestro Dios. Durante el día que pasó la mano del Señor, la mano del Señor, de muchos males nos salvó, dad gloria, 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 dad gloria a nuestro Dios. Gloria, dad gloria a nuestro Dios. Pues hasta aquí nos ayudó y siempre proverá, y siempre proverá. Con gratitud, placer y amor. Dad gloria, 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 dad gloria a nuestro Dios. A otras almas, salva Dios. Despiértalas, Señor, despiértalas, Señor. Escucha, escucha nuestra petición. Dad gloria, 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 dad gloria a nuestro Dios. Gloria, 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 gloria a nuestro Dios.